hola qué tal amigos bienvenidos al canal de ángeles martínez nuevamente miren amigos les vamos a hacer una ensalada de manzana y zanahoria improvisadas y porque vamos a ir a una fiesta y vamos a llevar algo de postre que para que ustedes algo improvisado que vayan a una fiesta mire aquí tenemos las zanahorias son ocho zanahorias llenamente rayadas con su mirada hacia lo largo las manzanas picadas también con todas las manzanas picadas también con todo y casi tiene tendencia a hacerse negra tenemos pasas no es una leche media crema una lechera y una carnation una leche evaporada vámonos a la licuadora y la vamos a poner a moler y ya se lo incorporamos es todo lo que llega fácil y rápido fácil y rápido es para que algo improvisado yo puse las latas en el refrigerador este con por unas 30 minutos si ustedes las pueden poner por más tiempo pues que mejor las zanahorias y las manzanas estaban en el refrigerador heladas cuando terminemos de moler esta mezcla y es añadir a la zanahoria y a la manzana por favor pongan en el refrigerador esto va helado que este postre va helado la media crema también aquí y pues vamos a molerlas y es todo lo que lleva deliciosa fácil y rápido amigos miren ya terminó la mezcla lista vamos a vaciar aquí vamos a empezar a incorporar a todos los invitados les va a encantar este postre no tiene que quedar como te digo demasiada con tanta leche porque luego se va a hacer cuando lo pongas en el refrigerador como que se va a empezar a penetrar la sabores y la zanahoria y va a quedar de un color anaranjado si puedes darte cuenta ya está la leche ya poniéndose de otro color deliciosa espero que la hagan y no se etiqueten pues para saber que ustedes están haciendo nuestras recetas muchas personas le incorporan bombones pero ya eso es cuestión de de gustos verdad yo así la voy a preparar porque es algo improvisado como les digo nos invitaron por ti no ahora y pues no queremos llegar con las manos vacías siempre hay que tratar de llevar algo a nuestros invitados para disfrutar verdad y pues es algo fácil y rápido espero que les guste no olviden suscribirse al canal de ángeles martínez blogs facebook youtube y tiktok pues ahí andamos en las redes sociales espero que les guste y vamos a probarla normalmente cuando la haces a después esperas una hora o dos horas para poder para que todos los sabores se fermenten pero vamos a probar para que vean ustedes vamos a agregarle la nuez ok la nuez esa le gusta mucha gente que no le gusta mucha gente que es alérgica bueno ustedes si no le gusta por mamá no le ponga algo que que no ve aquí es más yo le he probado con pura zanahoria no necesita ponerle manzana si es que no le gusta la manzana y miren así queda una mezcla como aguadita miren amigos pues así nos quedó nuestra ensalada y miren espero que la hagan etiquete no si es que no si es que la hace y miren vamos a probar a ver qué tal salió deliciosa me está en la que no se les olvide no es riquísima deliciosa espero que la hagan no olvides suscribirse pues a mucho gusto en el próximo video ah